que nos hicieron pensar que esto es común y nos hicieron creer que esto es lo común, que tenemos que vivir con esto. Mira, esto es normal, te vamos a mandar esto porque hay efectos secundarios, esto es normal, esto no es normal, esto no debería estar ocurriendo, los efectos secundarios no deberían estar ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con la medicina alopática? El problema es que no busca tratar a cada persona de manera individual, no busca tratar a cada persona, busca tratar es la enfermedad, entonces vamos a estar plagados de efectos secundarios. Por otro lado, la medicina ayurveda hay algo muy importante, manera holística, esta palabra es muy clave, la vemos en muchas partes, en muchos lugares, ¿qué es holístico? Integral, medicina integral, ¿qué es integral? Que integra no solo el cuerpo, el cuerpo físico, sino el cuerpo físico.